No mames, porque no te ataqué wey Y vergué ¿Tales no? ¿Tienes trinque? No Bueno Uy hijo de puta, eres un hijo de puta man eh Uy casi se muere Uy el loma es un crack espera Ah pues que no te había ido Yo también No no wey es un crack El vato es que hace chica 2 Casi lo mataba Voy a quitarle el azul